Después de siete años de gira prácticamente continua en la que todos los meses tenías algo que hacer, o promo, o conciertos, ha sido el primer periodo largo de descanso que hemos tenido y cada uno nos hemos dedicado a tener una vida. O sea, te metes en una vorágine de tocar disco, tocar disco y al final en momentos diferentes cada uno hemos dejado o dejamos de disfrutarlo y decidimos que necesitábamos hacer cosas normales. Mira, llegamos, yo por la mañana estoy en Madrid, recojo a Max en su hotel y nos subimos por la calle Huerta. O sea, no sé por qué es que es el canto, que es el canto, que es el canto de tomar la línea, el ramal. Vamos a... Doy gracias a Dios por este nuevo día. Es más, ha sido mucho más creativa porque en vez de, como hemos hecho otras veces, de llevarlo todo muy cerrado al estudio y hacer pequeños cambios, hemos decidido que no se han decidido que queremos probar en el estudio con diferentes arreglos, con diferente instrumentación, cosas que dejarle más a Max, el productor, que nos guiase por un sitio o por otro. Este hombre con los ojos inyectados en sangre del cansante y el otro estaba ahí. así que sí. Una más, una más. Está muy bien, pero ahora otra. Venga, ahora aquí se me corchea. Para, tal. Y el tío bailando a la noche de la noche cuando lleva ahí doce horas. Sí. Yo creo que tendemos a ser un poco oscuros en el tipo de letra, en el tipo de letras, ¿no? En los discos. O más regocijarnos en la pena, en ese tipo de cosas y en este disco, aparte de que hay menos de eso, sigue habiendo, pero contado de una forma que vas a bailar en la pena, ¿sabes? Mira, hay dos maneras de bailar en la calle, tú estás, como bailamos la gente sosa, nosotros somos osos, siempre hemos sido sosos, pero también… Sí, será. ¿Serás tú, Ibaepi? Bueno, claro, tú… ¿Eh? ¿Qué dices, tío? Es que yo no tengo ritmo. Pero hay dos maneras de bailar, y la manera sosa, un poco así, y luego la manera hortera en la que a todo el mundo nos flipa bailar. Yo creo que hemos, a pesar de que las letras no son… o sea, sigue habiendo un trabajo las letras, no es que llegamos cualquier cosa, pero sí que bailas más como a mí, como me gusta bailar cuando veo una historia, que a mí me lo paso bien. Aquí tenemos el periquito guardado, es una jaula que la abro así, cuando terminamos la grabación por aquí y veo el periquito. Pues lo de la gira, como va a empezar dentro de un tiempo, lo iremos pensando poco a poco, pero sí que nos gustaría que fuese más acorde con el disco, que fuese más divertida, y que dentro de los medios que podamos tener nosotros, pues intentar hacer un show, no subirnos y tocar, que eso lo hemos hecho muchas veces y lo hace mucha gente. Hay que desaburrirse y hay que pasárselo bien, primero uno mismo con su disco y su proceso, y luego defendiéndolo. Y para nosotros es así un poco lo que nos ha guiado hacia hacer las cosas distintas, que te puede sonar más de una manera, más de otra, más parecido, menos a lo anterior, pero para nosotros sí que es un cambio radical de cómo hacer las cosas, sobre todo van a acabar todo el mundo. Cada uno busca lo que le llene, y ahora enfrentarte a defender un disco distinto, bueno, mola. El tema de Alberto con los disfraces de Bibélula que se ha comprado y tal. Una cosa que le comentaba a Sergio el otro día es que este disco es como quitar la sesión privada del Spotify, esto que te da un poco de vergüenza que alguien vea que escuchas algo, y no tener absolutamente ningún prejuicio de a lo que tiene que sonar, ninguna idea preconcebida ni nada. Sol. 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 Sol.